Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en otro vlog, uno más, uno más esta semana y es que os juro de verdad que quiero traer vídeos positivos, os juro de verdad, o sea, de verdad que no me gusta hablar de cosas negativas lo que pasa es que me obligan, me obligan a traer cosas negativas y es que no paramos, no paramos y es otra noticia negativa, como veis en el título, y esta vez viene de parte, de mano de Ubisoft la verdad, a mí, personalmente, personalmente, esto me ha dolido, pero en lo más hondo de mi corazón porque yo a Ubisoft le tengo un cariño tremendo porque me encantan los juegos que hacen, me encantan las sagas que tiene por cierto, Ubisoft, que tenéis Spinter Cell por allá perdido, ¿vale? y me encantan las sagas que hacen, me encantan los juegos, además, todos juegos, casi todos individuales y tal y los que son multiplayer, como pues Rainbow Six, les dan a la comunidad, pues, un seguimiento muy fuerte la comunidad también les agradece y siguen ahí apoyando, o sea, me refiero que lo único que se puede achacar, digamos, un poco es el que el tema de los juegos, pues, es un poco repetitivo, en plan que siempre usan las mismas franquicias, ¿no? pero yo le tengo mucho cariño porque es que, además, son juegos que los he jugado casi todos, digamos y es que tiene sagas fantásticas como Assassin's Creed, Rayman, Splinter Cell, tienen The Crew, de coches, por ejemplo es que tienen de todo, ¿no? el Steve este de deportes, o sea, es que tienen de todo, ¿no? entonces me da mucha, mucha pena que hayan sido estas mismas personas quien hayan dado el paso definitivo para destrozar el mundo de los videojuegos o sea, por cierto, que ahora mismo acabo de leer un comunicado en el que dicen que ha sido sin querer, que ha sido como un bug, una especie de bug porque esa publicidad debía entrar en el menú principal, pero ha salido ahí, no sé bueno, ¿sabes qué os digo? que no me creo una mierda, ¿vale? o sea, no me creo nada o sea, eso lo han puesto a posta ahí en el menú, pero a posta y vamos que igual, mira, voy a dar un porcentaje un poco más alto de lo que yo pienso un 5% de que sea verdad eso, ¿vale? o sea, a ver, han hecho la de probar, ¿vale? esto se ha hecho mil veces en la industria de los videojuegos la de probar, de decir, a ver cómo responde la gente, la gente, vamos, les ha puesto a parir y han reculado, ¿vale? y se han sacado una excusa ahí bajo la manga, ¿no? no me creo nada, o sea, no me creo nada, esto se llevaba rumoreando mucho, mucho tiempo de hecho, EA dio el salto a la publicidad invasiva in-game lo que pasa que era en apartado multijugador y cuando terminaba el partido o sea, me refiero, terminaba el partido y salía ahí igualmente me parece fatal, igualmente me parece fatal pero, voy a poner un pero, una matización a mis palabras y es que cuando estás jugando multijugador también es verdad que el hecho de mantener activo, actualizado el juego los servidores activos, todas esas cosas cuestan dinero, ¿vale? o sea, para ser justos, eso cuesta dinero al final es como una cosa que no paras de pagar, entre comillas, ¿no? para la empresa pero en cambio, los juegos single player, ¿vale? que son para un jugador tú instalas el disco, el jugador lo juega si tú quieres y te apetece, sacas 4 parches para mejorar ciertas cosas que normalmente hoy vienen todos juegos rotos de esto, de serie, ¿no? como uno que yo me sé que me gusta mucho que jugué hace poco y saqué platiné también hace poco que casi traía el 50% de la información en parche día 1, ¿vale? me parece vergonzoso, o sea, me parece vergonzoso, ¿no? pero lo que digo es que los juegos individuales una persona lo compra ese es el juego que tiene lo mete en la consola y lo juega cuando le sale y cuando quiere y se termina la experiencia, digamos cuando termina el juego, se termina la experiencia si quiere repetir, perfecto, pues repite pero se termina la experiencia entonces, meterme publicidad en un juego individual me parece de bueno, es que, mira, no quiero decir calificativos que tengo ahora mismo la cabeza porque es que, vamos me cierran el vídeo pero es que me parece vergonzoso me parece vergonzoso que ya hayamos llegado al extremo de meter en juegos individuales ¿vale? individuales sin conexión a internet bueno, muchos tienen conexión pero no sé por qué también eso es otra cosa que que ya se ha aceptado por parte del público eh, pues se ha aceptado y yo no entiendo, te juro es que yo no entiendo bueno, da igual eh, pero yo ya hemos llegado a este punto hemos dado el salto sé que lo han hecho para atrás lo sé pero esto ya es ya han metido la patita ¿vale? y no solo para ellos sino para todas las demás empresas ¿vale? y esto es lo malo que si fuera que ellos han metido la patita reculan y se acabó bueno, pues mira la gente ha hecho fuerza y ha reculado y perfecto pero esto es el principio de lo que va a venir ¿vale? o sea, esto es el principio de lo que va a venir y ya estoy un poco ya saturado estoy harto estoy eh, soy una persona que llevo jugando 30 años de mi vida ¿vale? y y coño quiero comprar un juego y jugarlo y ya está se acabó un truque tú cuando compras un coche eh, bueno a ver, el coche tiene mantenimiento y tal pero me refiero cuando compras un objeto digamos eh pues compras el objeto y lo usas si tú compras un tenedor compras el tenedor y lo usas ¿vale? es que no no tiene sentido o sea es que no tiene sentido digamos meterte publicidad que publicidad normalmente se mete en productos free to play o productos baratos o productos que te salen mucho más barato de lo que te saldría el juego original porque esa publicidad suple el precio que tú estás pagando por el producto ¿vale? o sea me refiero tú antes en la televisión veías una película tenía 5 anuncios pero la televisión era gratis entonces ellos se financiaban mediante esos anuncios ahora tú pagas un servicio X 20 pagos al mes y ese servicio tú lo estás pagando ¿vale? entonces como lo estás pagando deberían quitarte los anuncios ¿vale? deberían pero ahora ¿qué se está haciendo? tú me pagas y encima te meto anuncios ¿vale? y llegará el momento que es que ya no me extrañará que tengamos servicios de suscripción ¿vale? donde pagarás y tendremos los mismos anuncios que la televisión de antes entre medias o sea es que no me extrañaría os juro que no me extrañaría ver esto en el futuro ¿vale? ya sé que ahora mismo es como que no tío que no que no se has exagerado porque hoy en día los anuncios vienen al comienzo vienen pues igual al final de la película o lo que fuera ¿no? pero llegará el momento que es que abusan tanto de nosotros van cociéndonos tan poco a poco que no nos damos cuenta y al final nos meten eso un juego individual que tú compras un producto es tuyo vas a jugarlo y de repente tío así por la cara abres el menú y te sale un anuncio tío pero ¿qué cojones es esto? o sea te corta la experiencia completa del jugador que ya sé que se puede quitar con un botón enseguida el anuncio pero tío es que te corta la experiencia por completo es que es que de verdad que esto me parece sumamente grave o sea esto me parece sumamente grave y creo que no se está dando la suficiente importancia porque esto va a destruir digamos la experiencia y sé lo sé o sea porque lo sé sé que las nuevas generaciones se adaptarán a esto porque es que somos tontos y nos adaptamos a todos de verdad eso es así es que bueno quería hablar de otras cosas pero no voy a poderme hablar de otras cosas porque si no se arde el vídeo pero nos adaptamos a lo malo enseguida o sea nos dan algo malo nos quejamos dos días estamos adaptados nos dan otra cosa mala nos adaptamos dos días y ya está se ha pasado otros dos días y te das cuenta que en un transcurso de 10 años hemos pasado de jugar tranquilamente ¿vale? jugar tranquilamente a de repente tío tener que estar cada día con malditos parches de 52.000 gigas esperando 50 horas tenemos que estar soportando anuncios tenemos que estar soportando no sé qué tal o sea es que tío o sea no o sea no es que y sé que los jugadores ahora los que sean chavalillos de 10 años cuando tengan 20 o cuando tengan 30 se habrán adaptado a un mundo en el que estaremos vamos lleno de anuncios y toda la movida y todas las leches y ellos están tan tranquilos y los que seamos viejetes que entonces tendremos otros 50 tacos entonces nosotros diremos joder mis tiempos se jugaba sin anuncios tú metías el disco y no tenías ni que descargar cosas ni nada jugabas directamente ¿qué era eso? eso era una maravilla eso era una maravilla o sea es que me parece vergonzoso a dónde vamos y lo que lo que la gente tiene es poca memoria pero me refiero poca memoria en todos sentidos o sea no solo en videojuegos sino en todo te van poco a poco metiendo mierda 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 y como que te vas adaptando yo por ejemplo por no sacar otro tema diferente a los videojuegos ¿vale? pero en los videojuegos muchos foros yo me suelo meter ahí a discutir con gente y tal con la mayoría de bien también hay que decir que con la mayoría me llevo de bien discuto de bien y ya está pero sobre la conexión obligatoria en los juegos single player ¿vale? perdonad que el micro está muy muy alto en los juegos single player ¿vale? debería ser o sea debería estar penado con muerte el hecho que te pongan conexión obligatoria ¿vale? que yo entiendo ¿vale? que yo entiendo que tú quieras luchar contra la piratería y tal lo entiendo lo entiendo pero es que acabar al final acaba siempre siendo lo mismo igual que de nubo por ejemplo el sistema antipiratería al final te meten de nubo a la persona que ha comprado el juego y el rendimiento le va mucho peor y el que lo ha pirateado le va mejor o sea estamos en un mundo en el que lo piratea le funciona mejor el juego que el que lo compra ¿entendéis por dónde voy? entonces sabiendo que te lo van a piratear ¿vale? que no hay ni un sistema infalible que igual en vez de un día te tarda una semana en piratear bueno vale has ganado unos días pero es que estás jodiendo tío la experiencia del juego los usuarios que han comprado tío no te das cuenta yo de verdad y yo te juro yo estoy yo me acuerdo mucho de hace 20 años cuando compraba juegos y los jugaba tan tranquilamente que metías ahí el juego los jugabas y ya está era simple tan simple como eso no había nada de por medio tío ahora cada vez que entro a los juegos que ya sé que son tonterías ¿vale? o sea pero son pequeñas tonterías que se van sumando entre sí ¿vale? y entras en los juegos por supuesto actualización instala el disco todo eso te lleva ahí un ratete o sea te lleva un ratete luego la capacidad de los discos duros porque si vas a jugar a muchos juegos a la vez tienes que ir borrando algunos tal dependiendo un poco del disco duro que muchos diréis compra un disco duro mayor ¿por qué? o sea me refiero ¿por qué tengo que comprar un disco duro mayor? o sea me refiero a ver yo juego bien cuidado en ese sentido yo no tengo problema porque yo juego un juego lo termino juego otro juego lo termino pero me refiero que hay mucha gente que le gusta picotear un poco en todos los juegos y bueno tiene este problema por suerte yo no soy así y no tengo ese problema pero me refiero que todo esto que nos trae son complicaciones luego entras en el juego yo te juro a ver que también sé que es publicidad lo mismo es publicidad pero las intros en algunos juegos el hecho de que salga el logotipo de la empresa la advertencia de que tienes si eres fotosensible que si no sé que bla 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 que luego te entran el contrato de licencia que últimamente ya hace 2-3 años tío me encontraba alguno de vez en cuando ahora cada 2x3 tengo un puto contrato ahí de licencia que tengo que ir bajando todo hasta abajo aceptarlo no sé qué o sea que a ver es que de verdad o sea ya es ya es es que luego encima en el menú principal muchas veces sale publicidad o sea ya hay publicidad dentro del menú principal en los Assassin's Creed por ejemplo recuerdo publicidad del Season Pass del no sé qué de todo publicidad nos lo han metido y casi ni lo notamos pero es que nos han metido multijugador como he dicho antes pero es que ahora ya es in-game o sea estás jugando tú tranquilamente tú en tu casa tranquilamente una experiencia fluida seguida y de repente entras en el menú para el maldito mapa tío y te sale una puta publicidad o sea qué cojones me estás contando o sea es que estoy realmente cabreado porque es que en lo multijugador entiendo porque como he dicho aparte de comprar el juego o lo que sea luego tienen que mantener servidores tienen que mantener actualizado el juego o sea tienen unos costes de seguir trabajando en el juego y sé que muchos juegos siguen trabajando en el juego por ejemplo Starfield por ejemplo dicen que 250 personas siguen trabajando en el juego que eso está genial pero si tú sacas un juego redondo bien hecho si tú lo sacas bien hecho vale no deberías tener que trabajar mucho más después si sacas un Cyberpunk evidentemente vas a tener que trabajar dos años más vas a tener que trabajar dos años más para poder arreglar el juego pero si sacas un juego bien hecho desde el principio bueno tendrás que ajustar alguna cosita alguna tal algún error que la gente encontrara lo que sea vale pequeñas cositas pero tío evidentemente no estamos hablando de tener 250 personas trabajando otra cosa ya es otras empresas que quieren ampliar su single player os puedo poner el ejemplo de Starry Valley por ejemplo que vale nada y menos yo no lo he jugado porque según la gente que ha jugado me dice que son cientos de horas y no tengo cientos de horas yo ahora mismo pero me refiero que Starry Valley por ejemplo sigue actualizándose y es una bestialidad todas las cosas que mete entonces que igual te meta una pequeña publicidad por toda esa actualización que te está metiendo todo ese contenido casi que la gente me dice que podría ser un segundo juego tranquilamente o sea sin problema entonces pues ahí pues lo puedo llegar a entender ¿no? un por ejemplo No Man's Sky ¿vale? que puede ser un caso similar arreglaron el juego pero además de arreglarlo después siguieron metiendo contenido pero claro el meter nuevo contenido también quiere decir que tienes que seguir trabajando invirtiendo en el juego pues mira ahí no me parece exagerado pero mira oye un Assassin's Creed que salió hace no sé cuánto que en este caso en el del vídeo es un Assassin's Creed Odyssey que me estás diciendo que me metes publicidad en un juego que ha vendido encima bien ha vendido bien en mitad de la partida que no se sigue actualizando o sea tienes el juego y ya está ese es el juego ¿no? ah por supuesto las expansiones son de pago las de Assassin's Creed ¿vale? o sea me refiero cuando me refiero a actualizaciones gratuitas son como la de que no te cobran nada por actualización entonces evidentemente oye si quieres meter publicidad yo te dejo ¿vale? evidentemente que no sea intrusiva por favor que no sea intrusiva que saques el menú y que te salga de una esquina abajo o lo que fuera que no estorbe o lo que fuera ¿vale? pero yo entiendo que si actualizas tanto un juego gratis para la gente y casi que amplías lo que podría ser una expansión decente por ejemplo si Cyberpunk por ejemplo hubiera metido el Phantom Liberty de gratis en el juego evidentemente es una actualización increíblemente grande la de Phantom Liberty pues oye que hagan un poco publicidad pues oye no me parece mal ¿vale? o sea acabas de meter contenido gratuito por un tubo pero eso sí publicidad no invasiva pero si son juegos normales y corrientes que no se actualizan bueno a ver actualizar no me refiero a solucionar errores actualizar me refiero a meter contenido bueno y no cuatro skins tampoco ¿vale? o sea a mí que no me metan publicidad por cuatro skins de mierda o sea me refiero si haces una expansión si metes un buen contenido oye yo te dejo mira méteme publicidad lo que quieras ¿vale? porque me estás me estás regalando literalmente me estás regalando eso ¿vale? o sea me estás regalando pero no tío o sea en juegos que que se han vendido bien tienen su final tienen eh literalmente te han vendido una cosa tú has comprado y se terminó o sea no tío no paso por ese por ese aro evidentemente todos comprendemos que los free to play los skins por ejemplo valgan dinero todos lo entendemos porque no has pagado nada por ese juego entonces ellos se financian digamos por otro lado en los juegos de móviles cuando te descargas de gratis juegos cuando ves publicidad tampoco te extra bueno a ver hay publicidad y publicidad o sea me refiero hablo de no invasiva ¿vale? la publicidad pero no te extrañas porque realmente sabes que te has descargado gratis ese juego te lo han a ver te lo han regalado y tú a cambio digamos ves la publicidad ¿vale? pero si tú pagas 10 euros ese juego de móvil y te metes la publicidad pues igual como que te cabreas ¿no? o sea me refiero a eso voy un poco ¿no? entonces en caso de Ubisoft que tienen quitando juegos multijugador tienen siempre modos historia eh los modos historia tienen un final y después vienen si eso expansiones que siempre son de pago ¿vale? entonces que igual se me salta un juego que ha actualizado una expansión igual puede ser algún juego que se me esté escapando pero se me está ocurriendo así los Far Cry los que Blue Dragon por ejemplo fue una una expansión digamos del 3 muy guapa por cierto muy guapa los que no habéis jugado por favor jugadlo la expansión pues pues eso ¿no? que estaba muy guapa pero era de pago en Assassin's Creed por ejemplo el de Valhalla por ejemplo tiene eso los dioses en el Odyssey también me parece que había en el en el este en el Egipto Origins me parece que no había si no recuerdo mal no creo que hubiese pero bueno en los bueno en el Valhalla el Mirage el Mirage era otra expansión del Valhalla se concibió como una expansión del Valhalla entonces me refiero es un juego nuevo que nos han cobrado como un juego nuevo a bajo precio me parece bien es un juego de duración correcta que me gusta lo que he pagado yo personalmente he pagado 27 euros de salida ¿vale? entonces a mí me ha compensado ¿vale? me he metido mis horas me ha compensado perfecto pero era otra expansión lo que se había pensado era otra expansión se nota mucho que todas las bases ya están creadas o sea han cambiado el mundo Bagdad han metido Bagdad nuevo pero todo es toda la mecánica las mecánicas y tal todos son ya conocidas o sea han cogido otro juego y lo han trasladado ¿no? entonces jode me jode me jode encima que me jode que sea esta empresa porque es que realmente le tengo cariño y para mí han dado un paso que bueno pues no creo que haya vuelta atrás ojalá me equivoque pero en todo lo demás ha pasado así DLCs expansiones micropagos los free to play para mí están guays porque no pagas nada y si quieres pues ya esto si quieres pues ya pagas skins o lo que fuera entonces estoy a favor de eso pero pero eso es una situación creo que crítica para los jugadores que juguemos modos individuales y y de verdad que si no hacemos nada contra esto estamos jodidos o sea estamos jodidos es que encima no lo meten dentro del disco cualquier actualización que te metan pueden meterte en el futuro o sea me refiero tú compras un juego sin anuncios pero dentro de cinco meses ellos te pueden meter anuncios o sea me refiero tú no a ver cuando compras un producto tú estás comprando un producto con unas condiciones entonces que te metan anuncios no estaba dentro de esas condiciones entonces yo por lo menos yo eh salvo que salga Splinter Cell que 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 es que lo siento soy así eh eh bueno y aun y todo cuidado eh igual me espero eh pero yo ya no voy a comprar de salida juegos de Ubisoft y de hecho voy a esperar a que estén entre 10 y 20 euros o sea lo siento yo ya no paso por aquí y es que encima es eso que yo cuando compro un juego si a mi me dicen este juego contiene publicidad pues mira no lo compro y ya está como me ponen este juego requiere internet perfecto no lo compro ya está ya está yo no quiero un juego con internet tío obligatorio que de hecho antes estaba hablando de esto pero pero se me ha ido del santo al cielo que me refería que que los juegos con internet obligatorio yo no entiendo eh la gente que que ha asumido que un juego individual tenga obligación o sea conexión obligatoria o sea me refiero es como si te dicen mira por poner un simil es como si te dicen mira te voy a obligar a que todas las noches duermas en tu casa evidentemente cualquier medida coño una persona pues que tiene un trabajo normal o que vive normal pues todas las noches duerme en su casa y si me apetece dormir en el hotel de no sé qué un día que me voy por ahí y si me apeteciera ¿por qué te tienen que obligar en tu vida a hacer algo sin sentido? porque tener o sea una obligatoriedad de conexión en un juego individual sé que será por la piratería pero es ya poner unas trabas a jugar que todo el mundo dice joder pero es que no vas a tener internet no vas a tener no sé qué a ver muchas veces hay cortes de internet no son comunes evidentemente aquí en Europa no son comunes en otros lugares del mundo son bastante comunes ¿vale? y esto si lo estáis viendo de otros puntos del mundo seguramente estéis asintiendo con la cabeza entonces que te obliguen hombre evidentemente si vas a jugar multijugador es evidente que necesitas conexión evidente pero si vas a jugar un juego individual ¿por qué te tienen que poner trabas? publicidad que si los acuerdos estos que tienes que firmar que los la conexión obligatoria ¿por qué te tienen que meter toda esta mierda en juegos individuales? tío que quiero comprar un juego y jugarlo ya está no me metas más mierda entonces nada estoy muy cabreo voy a dejar ostras 22 minutos madre mía pues nada lo voy a dejar aquí estoy muy cabreado y no quiero no quiero cabrarme más que me enciendo según pasa el vídeo así que nada espero que estéis todos genial espero que bueno lo que tengáis lo que opinéis ponedme en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y adiós no 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 ¡Gracias!